¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos de la Pública. Vamos ya con lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. El juzgado ha sobreseído la denuncia de Comisiones Obreras y UGT contra el ex consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, por presunta prevaricación y malversación. Según el titular del juzgado de instrucción número 5, no se ha vulnerado la ley en la encomienda de gestión realizada a Traxa, ni se puede atestiguar que dicha empresa realizará labores de trase. El titular del juzgado de instrucción número 5 ha sobreseído la denuncia de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra Emilio Carreira por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además, le recomienda a los sindicatos que, si quieren, utilicen la vía del contencioso administrativo. En el auto se induce que no se entiende que la actuación merezca ser calificada de conducta prevaricadora porque no vulnera la legislación. Esta es una denuncia política. Una denuncia que lo único que pretende es que la administración de justicia paralice la acción del gobierno, ya que no lo consiguen en las urnas ni no lo consiguen a través de la acción política. Pues el gran Juan Luis Arrosti ha pretendido enmerdar a la justicia en algo en lo que la justicia no tiene por qué intervenir. Sobre el hecho de que los trabajadores de Traxa supuestamente realicen los mismos servicios que los de Traxe y para ello que se haya aportado una serie de fotografías, el instructor indica que las fotografías aportadas poco acreditan a este respecto, toda vez que no están fechadas, desconociendo saber el lugar donde se tomaron, incluso dudando si fueron tomadas en esta ciudad o en cualquier otra. El instructor manifiesta que los denunciantes podían haber escogido la vía del contencioso, pero han acudido a la vía penal, cuando ésta debería ser la última ratio antes de resolver asuntos de un carácter eminentemente administrativo o político. Y sobre el apartado del presunto delito de malversación de caudales públicos, se manifiesta que no habiendo apreciado conducta prevaricadora, menos aún puede hablarse de malversación de fondos públicos. Desde el gobierno han acogido positivamente este pronunciamiento judicial. Afirman que avala el trabajo de los técnicos de la ciudad y en cambio deja en evidencia a los que puedan usar la justicia de forma política. Aunque algunos intenten utilizarla políticamente, y no es el gobierno el que lo dice, ni siquiera yo, lo dicen los propios jueces. Pero, en cualquier caso, respeto total y absoluto y la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad de que nuestros técnicos y nuestros funcionarios están haciendo las cosas muy bien y seguirán haciéndolas de esta forma. Aprobadas hoy dos nuevas encomiendas de gestión a TRAXA por parte del Consejo de Gobierno local. Por un lado, para cambiar las losetas del Rebellín por un importe de casi 73.000 euros. Y por otro, para desarrollar la obra en Capitán Claudio Vázquez por un importe de casi 5 millones de euros. 268 millones de derechos reconocidos, 253 de obligaciones reconocidas y más de 15 millones de euros en positivo. Son los datos generales de la liquidación del presupuesto de 2017. Reseñar además que existe un remanente líquido de tesorería de 12,3 millones de euros, del cual saldrán varios millones para pagar facturas. Y además quedan 1,5 millones pendiente de aplicación y que habrá de ser destinados a los ámbitos que decida el Gobierno central a través de un real decreto. La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno del decreto firmado el 28 de febrero por el presidente accidental sobre la liquidación del presupuesto de 2017. El resultado presupuestario del mismo es derechos reconocidos, 268,4 millones, obligaciones reconocidas, 253,1 millón. Esto nos da un saldo de 15,2 millones positivos. Chandiramani ha desglosado estas cantidades apuntando a los capítulos del presupuesto que han soportado dichas partidas. Los gastos presupuestarios, que son los 253,1 millón que le decía, corresponden a gastos del capítulo 1 al 9 en un 82,67% de ejecución. Y en cuanto a los ingresos, que corresponden con 268,4 millones, se corresponden con un 87,67% de grado de ejecución. Así las cosas, el remanente líquido de tesorería es de 12,3 millones de euros, de los que hay que extraer 8,5 destinados a pagar facturas reconocidas. Además, el ejecutivo cuenta con casi 3 millones para las facturas sin consignar. En la cuenta 413, que como ustedes saben son facturas que no han tenido consignación, aproximadamente hay unos 3 millones de euros, 2 millones y medio, y quedaría un millón y medio pendiente de aplicación que tendrá que ser aprobado en un expediente de modificación de crédito del año 2018 para incorporar 1,5 millones de euros, que es aproximadamente el remanente que vamos a tener disponible. El Gobierno local está a la espera del Real Decreto del Gobierno Central, que indique a qué ámbitos pueda destinar este millón y medio de remanente. Ya existe el plan de viabilidad con carácter de anteproyecto de la remodelación integral de la frontera. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado del Gobierno. Las obras podrían comenzar a inicios de 2019. Un delegado que ha explicado además el estado de las negociaciones con Marruecos sobre el tránsito de personas entre ambos países. El delegado del Gobierno ha anunciado que ya existe el plan de viabilidad con carácter de anteproyecto de la remodelación integral de la frontera. Se quiere solucionar el cuello de botella existente ahora, por ejemplo, en el puente internacional. De lo que se trata es de ampliar el mismo para igualar el número de carriles del puente con los que se pretende en el paso fronterizo remodelado. Se trata de un total de siete carriles, seis de los cuales serían de uso para vehículos particulares y uno reservado para las fuerzas de cuerpos de seguridad. Tendrían además el carácter de reversible. El espacio disponible es limitado, ya que por un lado está el polígono del Tarajal y por otro la playa y el mar. Esto ha obligado a acercar los edificios a la línea marítimo terrestre, a usar el subsuelo y a hacer los edificios más altos para cubrir todas las necesidades. Además, los carriles peatonales se ubicarán en la zona cercana al mar. Este anteproyecto luego se convertirá en proyecto de ejecución y luego en obra. Se ha pasado, según el delegado, de los planes a los planos. El objetivo es comenzar la obra a inicios de 2019. Esto no quita para que, mientras tanto, se vaya a invertir medio millón de euros para reparar las infraestructuras actuales de la frontera. Continúan, por otro lado, las negociaciones con Marruecos para estudiar la posibilidad de abrir un nuevo paso al final de los polígonos, cerca de la ITV. Se crearía una zona de espera en la zona marroquí del arroyo de las bombas, de manera que, a lo largo de toda la otra orilla que se sitúa frente a los polígonos del Tarajal, se construiría una zona de espera de vehículos y aliviar así los problemas de colapso que sufrimos con frecuencia en la Nacional 352. También en estas negociaciones con el vecino país se está abordando la posibilidad de introducir tarjetas denominadas de tráfico fronterizo menor para las personas que pasen por Tarajal 2. Esto permitiría contar con un censo, ya que serían tarjetas personalizadas, una posibilidad que podría extenderse al cruce de vehículos con mercancía. Reseñar además que se ha terminado el refuerzo del espigón de Benzú, poniéndose además doble vallado, y se ha solicitado también al Gobierno central un proyecto para ampliar y mejorar el espigón del Tarajal. Sobre la frontera hablarán bastante la próxima semana Mariano Rajoy y Juan Vivas en el encuentro que mantendrán en la Moncloa el día 15. Esto espera el delegado de dicha reunión. Yo estoy convencido de que como se trata de dos personas de las que me consta que tienen un interés absoluto porque la ciudad pueda conseguir los objetivos que se han marcado, pues fundamentalmente que de la reunión salgan las instrucciones para acelerar en la medida de todo lo posible todas estas actuaciones que están previstas en el entorno fronterizo y en el conjunto de las infraestructuras que necesita Ceuta. Básicamente yo creo que ese debería ser el objetivo a conseguir. Nicolás Fernández ha valorado positivamente el desarrollo del tránsito de personas por parte del Tarajal 2 en las últimas semanas. Están pasando entre 2.000 y 2.500 personas al día. Según delegación, el mayor control en el puerto sobre los productos textiles ha motivado que se prime el comercio denominado no tóxico, es decir, el de alimentación, el cual ha redundado en una mejora de dicho tránsito. En un año han cruzado más de 150.000 personas y casi 7.000 toneladas. Próximamente se quiere instalar una balanza para medir el peso de las mercancías. Y el delegado del gobierno ha explicado también qué superficie ocuparán Ingesa, Inserso y Ciudad Autónoma en el Hospital Militar, una infraestructura que, como saben, va a ser cedida mediante concesión de manial por parte de Defensa. El delegado ha informado de los espacios que ocuparán cada una de las entidades en el futuro en el Hospital Militar. El Inserso tiene previsto ubicar allí un centro de atención temprana, otro de promoción de la autonomía personal y un centro de día. Por su parte, el Ingesa ubicará allí de forma provisional el centro de salud del Tarajal, mientras que dure la reforma del mismo. Además, se estudia también la posibilidad de que para el futuro albergue un cuarto centro de salud y una residencia para los médicos que lleguen desde fuera de la ciudad. En cuanto a la ciudad autónoma, aún tiene pendiente de concretar los servicios sociosanitarios a instalar. Así las cosas, Inserso ocupará 7.700 metros cuadrados, Ingesa 4.600 y la ciudad 2.300. Lograr la interoperabilidad se presenta como uno de los principales retos del Colegio Farmacéutico que preside Mario de Miguel. El hecho de que los usuarios de la tarjeta sanitaria no puedan disponer a nivel nacional de forma directa de los medicamentos que requieren, se convierte en un hándicap a superar. La Junta Directiva del Colegio Farmacéutico de Ceuta, que preside Mario de Miguel desde el pasado mes de febrero, tras sustituir en el cargo a Antonio Ruiz y Aurelio Puya, presenta novedades. Se ha creado una nueva vocalía, la vocalía de hospitales, que no la teníamos ahora recientemente. Al frente de ella está Claudia García, del Hospital de Ingesa. También se han incorporado dos jóvenes farmacéuticos, Gabriela Redondo y Fernando Peguero. El equipo, de todas formas, mantiene un poco la continuidad y las líneas marcadas por la anterior Junta y por el anterior presidente, porque entendemos que las cosas se estaban haciendo razonablemente bien y nuestra intención es seguir o mejorar lo que seamos capaces. Actualizar los estatutos, mejorar el sistema telemático y mantener la línea de colaboración con la Consejería de Sanidad, como en campañas informativas y de prevención, caso del cáncer de colon. En muchos lugares de España la única representación de una institución sanitaria es precisamente una oficina de farmacia, con lo cual sí tiene un papel importante. También es cierto que cada día el futuro de la profesión se ve más hacia una farmacia asistencial, dedicada al paciente y dando servicios profesionales. Esos, por ahí van un poco los tiros en cuanto al futuro de la oficina de farmacia. Uno de los principales retos del Colegio Farmacéutico es lograr la interoperabilidad, que permitiría poder disponer de medicamentos a través de la tarjeta sanitaria de manera directa en toda España, aunque en el caso de Ceuta, en principio, habrán algunas restricciones. Nuestros pacientes más habituales, incluso los ceutíes cuando viajamos, viajamos fundamentalmente a Andalucía, Andalucía precisamente que fue la primera en tener receta electrónica, va a ser probablemente la última en ser interoperable, o de las últimas al menos. Con lo cual tendremos algún problema porque efectivamente seremos interoperables, pero con nuestra comunidad más próxima, que es Andalucía, pues no vamos a poder tener esa interoperabilidad. Mario de Miguel señala que Ceuta está igualmente abastecida desde el punto de vista farmacéutico que el resto de España. Si se llega a producir una escasez de medicamentos en nuestra ciudad, esta vendrá dada por un desabastecimiento a nivel nacional. MDIC pide de nuevo que las facturas físicas de Ascensa sean remitidas a sus abonados. De lo contrario, Fátima Ahmed entiende que se cercena un derecho de los consumidores. MDIC ha vuelto a reclamar que Ascensa envíe de nuevo las facturas físicas del agua a sus abonados. Para ello se ha apoyado en un decreto de la Fiscalía en el que Fátima Ahmed afirma que el consumidor tiene derecho a recibir dicha factura, que esta situación crea indefensión en los abonados y que podría tratarse de una práctica abusiva. Y es que la indefensión en la que se han encontrado miles de personas en esta ciudad, todos los abonados a la empresa municipal Ascensa, que de la noche a la mañana sin ninguna explicación dejaron de recibir las facturas en papel en sus domicilios, ha sido total y absoluta. En cuanto al rechazo judicial de los recursos presentados por MDIC y Caballas contra el patrocinio aéreo de Eliti, Fátima Ahmed se manifestaba de esta forma. Hacemos las advertencias que nos parece que hay que hacer. Cuando entendemos que algo puede ser alegal o ilegal, recurrimos a otras entidades como son los tribunales y obviamente nos sometemos al mayor y superior criterio en ese sentido. Dentro de los dispositivos conjuntos realizados por efectivos de Policía Nacional y Local, se han llevado a cabo 36 despliegues estáticos de seguridad en las zonas de mayor incidencia delitiva, identificándose a 350 personas y 242 vehículos. Se levantaron 16 actas por tenencia o consumo de droga, 3 por tenencia de armas, 9 detenidos y 20 infracciones por tráfico. En la reunión de coordinación celebrada entre ambos cuerpos, se trataron también los próximos dispositivos de seguridad con motivo de la Semana Santa. Ha fallecido a los 96 años de edad Clemente Cerdeira, un histórico dirigente socialista padre de una saga de gran tradición dentro del PSOE que ha sido siempre un referente para las jóvenes generaciones. Emblemático personaje dentro de las centenarias siglas de un partido que siempre formó parte de su vida, mereciendo el respeto y consideración de todos cuantos le conocieron. El socialismo ceutí está de luto por el fallecimiento de Clemente Cerdeira de la Torre a los 96 años de edad. Padre de una saga importante de profundo arraigo socialista, verdadero referente para las jóvenes generaciones, Clemente Cerdeira fue hijo de uno de los diplomáticos que más empeño puso en la lucha contra el golpe de Estado. Siempre se recordará a Clemente Cerdeira de la Torre como una persona que siempre se mantuvo muy activa. En su trayectoria personal hay que recordar su etapa como cónsul honorario de Italia en esta ciudad, así como el cargo de presidente de honor que ostentó durante muchos años en el Partido Socialista. Unas siglas que siempre honró con el sentimiento y el sentido ideológico que mereció el respeto de sus adversarios políticos. Muy participativo y cercano, Clemente Cerdeira siempre fue un socialista de pro al que se tuvo siempre en consideración dentro y fuera de su propio partido. Por ello ahora, cuando hemos de comunicar la triste noticia de su desaparición, hemos de recordarle con la consideración y dignidad que siempre se le tributó dentro y fuera de su formación política. Descanse en paz este socialista que pasará a la historia como alguien que dignificó las siglas de su partido, el PSOE. Pues el gobierno local ha querido dar el pésame a las familias tanto de Clemente Cerdeira como de Eduardo Ayala, fallecidos ambos, como saben, estos últimos días. Concretamente de Eduardo Ayala y Clemente Cerdeira, dos personas, dos personajes realmente de esta ciudad que se han significado, uno en el ámbito deportivo y el otro en muchísimos ámbitos, tanto periodísticos con sus colaboraciones como sobre todo políticos, han sido muy significados. Creemos que es de justicia mostrar las condolencias del gobierno de la ciudad y acompañamos a sus familiares en este difícil trance. Continúa la polémica sobre la organización de la sexta edición de la carrera integral Sierra Bullones después de la renuncia del Club de Montaña Angera, que emitía ayer un comunicado en el que dejaba claro que la falta de apoyo económico de la ciudad es lo que les ha llevado a no hacerse cargo de la prueba. El portavoz del gobierno se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Las colaboraciones que hace la ciudad en el ámbito deportivo como en tantos otros ámbitos siempre van filtradas, van fiscalizadas por los servicios técnicos competentes. Ellos determinan la procedencia o no de esas subvenciones o colaboraciones, llámese como se quiera, y también determinan si el importe es adecuado o no es adecuado porque tiene que ver con una serie de justificaciones y demás. Nosotros estamos desde luego siempre abiertos a colaborar, creo que lo hemos demostrado con Creces, no solo en pruebas deportivas, sino en cualquier otro tipo de manifestación, tanto deportiva como cultural. Pero la deportiva además es que conlleva una atracción turística importante porque además vienen de venir los participantes, también vienen familiares y demás. Es decir, las manifestaciones que ha hecho Angera no dejan de ser muy respetables, evidentemente, pero no dejan de ser apreciaciones muy subjetivas. Nosotros no podemos entrar en eso, nosotros nos debemos a una ley y a un procedimiento de los cuales no nos podemos salir. No hay, en absoluto hay, ni comparación ni competencia con otro tipo de pruebas que se están realizando en la ciudad. Es más, cuantas más pruebas se realicen en la ciudad de este tipo, mucho mejor, tanto para los ceutíes como para los que vienen de fuera y para la propia ciudad también, porque se le da a conocer. Vamos ya con el tiempo para el fin de semana. Pues ahí lo ven, mañana volveremos a tener lluvia, en este caso con viento de poniente, máxima de 20, mínima de 13 grados. En cuanto al domingo, más lluvia, también con viento de poniente, máxima de 17, mínima de 13 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad de Hispania, en Alcalde Frutuoso, Miaja, número 14. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Puya, en Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el 854 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Mercedes Canca, Premio María de Eza 2018, destacaba en la tarde-noche de ayer en su discurso la necesidad de transmitir valores con el ejemplo a las nuevas generaciones como norma de conducta para mejorar la moral social. La mujer ceutui del año, Mercedes Canca, cuya trayectoria en el ámbito de las actuaciones solidarias y del proyecto de marcado sentido social, como profesora del Centro de Educación Especial San Antonio y como delegada en Ceuta, de Manos Unidas, le han hecho acreedora al galardón, puso énfasis en el hecho de que la pobreza y la desigualdad tienen nombre de mujer. Porque todos somos necesarios en la edificación de un mundo más fraterno. Quiero aprovechar esta ocasión para reivindicar la importancia de las relaciones interpersonales presenciales, hoy tan escasa por la dependencia en el auge de las nuevas tecnologías. La formación del espíritu, no solo de la imagen corporal. El dedicar tiempo a escuchar a las personas que nos rodean y la apertura a los nuevos retos que se nos presentan. Tras la lectura de un manifiesto coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, la galardonada fue presentada a los asistentes mediante un vídeo ilustrativo para enaltecer su labor social. Respaldar y manifestarle nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro cariño a la mujer ceutí que hoy merecidamente ha recibido el premio María de Heza. A doña Mercedes Canca, que es una mujer extraordinaria. Es una mujer generosa, sencilla, humilde, bondadosa. Mujer de acreditados valores recibió de manos del rey Felipe VI la medalla al mérito civil en 2015 y el premio Maite Alasio el pasado año otorgado por Comisiones Obreras. Es un ejemplo para todos nosotros, hombres y mujeres. Por eso, querida Mercedes, en nombre de todos los ceutíes, muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por tu obra, por tu comportamiento y por tu manera de ser. A partir de ahora, Mercedes Canca se incorpora a un cuadro de honor en el que otras mujeres destacadas que le precedieron atesoran los méritos que para ella reconoce ahora este galardón. Tanto este acto, el María de Heza como el Maite Alasio los podrán ver íntegros aquí en esta su televisión. Y ya nos vamos, volvemos a las ocho y media con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!